Como Sina, baby. Que como me siento, como yankee con la gasolina. Holy Berry, la Billy Rubina. Tu cachete, ese jeje de Molina. La caché yo to'a, baby, como Sina. Como Sina, como Sina. Ma' yo quiero darte pero sin más. El paya quedo pegado a la bocina. Dentro de la disco andamos con los palo encima. Como Sina, como Sina. Ma' yo quiero darte pero sin más. El paya quedo pegado a la bocina. Dentro de la disco andamos con los palo encima. Estamos a otro nivel, no hace falta gasolina. Soy un avión, uso gerosina. No conjuntaste con nadie, aquí nadie piña. Tu no me crees. Y por encima, no estoy hablando del bigote. Lindo y brillante, parezco lingote. Pasan los años y se llena más el gote. Haciendo que tu arriba se le brote. Pa' que se comparan, si ustedes no le meten. Entrando la boitoja pa' acá, como te que se coja. Dios, haciendo que su mujer un poquito. Vengo a mi universidad, no hace falta que me venga. No es mi culpa si conmigo se van, van. No es porque ustedes bien no le dan. Si me frontean, lo montan pa' la van, van. Y no lo vuelven a encontrar. Ve, ya que yo. La noche está buena, puntito teo. ¿Ton cabrones dónde están? No sé si es por la capa, no los veo. ¿Ton cabrones se creen que yo no sé de esto? Que como me siento, como yo estoy con la gasolina. Harley Perry, la billy refina. Tú me llevas y yo silla de molina. La noche llega a tu mamá. Combucina. 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 Ma yo quiero darte perecina. El bellaqueo pegado a la bocina. Dentro de la disco entramos con los palos encima. Combucina. Combucina. Ma yo quiero darte perecina. El bellaqueo pegado a la bocina. Dentro de la disco nomocoles. Combucina. El bellaqueo pegado a la bocina. La muñeca fría como en Nueva York. Tengo el iPhone explotado de booty call. Ya sé que me hago un paleo y se me disol. Fumando Cristina. Seis cero, duele la medicina. Una seta y un galón de coderina. Y se me siempre las tenemos encima. Y el hielo en el cuello no se me derrite con el clima. Soy Osetto Alcaldi. Yo te voy a poner a tu alquial. Vámonos por el puttero a ganar hoy. Con Cathy Klein la Mastercard. Y con tu novio el palo nuevo lo vamos a estrenar. Que como me siento. Como Yankee con la gasolina. Con el carrile a Willy Tuvina. Tu mancha que yo se lleve en Polina. La gaseo todo a mí. Combucina. 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 Ma yo quiero darte perecina. El bellaqueo pegado a la bocina. Dentro al lado y escondamos con los palos encima. Combucina. 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 Ma yo quiero darte perecina. El bellaqueo pegado a la bocina. Dentro al lado y escondamos con los palos encima. Combucina. Combucina. Estan. Porque que si no es tan que ya te hua. Tres.